¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Y si acaso yo en mi empresa quisiera encontrar la causa raíz de un problema, pues me tengo que concentrar en la causa raíz. No puedo hacer la lista de 20 cosas porque entonces no voy a hacer cuál de ellas será la raíz. Mis compañeros no son empresarios, no tienen negocio, nunca han invertido, entonces pues no saben cómo realmente se realiza un problema y cómo el empresario toma decisiones. Entonces por eso es la confusión, por eso es fácil allegarse una frase de aquí y otra frase de allá y adaptarse, digamos, a lo que es el sentido común, a lo que dicen por aquí y a lo que dicen por allá y armar algún rollo. ¿Verdad? Esto genera esto, o sea, genera una caída continua de la inversión en este país porque es más de lo mismo. Desde Salinas de Mortari, Cedillo, Fox y este señor de Calderón, aquí vamos. Vamos para abajo y necesitamos estar acá en inversión. Eso requiere un cambio de dirección estratégica, de estratégica no maquillajes y tener muy claro cuál es el problema. Los señores hablan de ingresos y no ven esta gráfica. Esta gráfica donde el sector público es un leviatán que cada día nos toma dinero y el defuso parece que no entiende cuál es el efecto de los impuestos en la economía. Por base, por tasa, por eficiencia o por lo que sea, si el gobierno te quiste el dinero para gastarlo como lo gastan aquí, como quiera te desanima la inversión pública y te desanima el empleo. Y eso es lo que quieren seguir haciendo los dos, basándose en unas estadísticas bastante infundadas de la OSDE que por cierto ya las cambiaron de 8, 10% a 17% los últimos números. No ven esto. No les afecta porque nunca han analizado un estado resultado de un análisis de costo de lo vendido. No saben qué es eso. O sea, no saben que el inversionista invierte para ganar dinero para tener una tasa interna de retorno y si no lo hacen es que es muy bruto y no debería ser empresario. Hay muchas críticas de que en México no hay empresarios, pero sí los hay. Hay tantos que no han, que hacen estos números, ven hasta gráficas y me invierten. Pero los economistas, los políticos, los, inclusive los académicos, siguen con sus rollos y no son sordos y ciegos a ver esto que le estamos diciendo nosotros los empresarios que somos los que sí invertimos. Pero hay tal arrogancia, ¿verdad? Y tal ceguera que no dicen tú que estás con la chiquera en la mano ni esto por invertir o no. No tienes razón. Yo tengo razón. Ah, bueno. Pues no ven esto tampoco. Como no ven esto, pues tampoco dicen que la solución está en cerrar esta horquilla, ¿verdad? Y si la solución está en cerrar esta horquilla, pues ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, tener un nuevo equilibrio macroeconómico que detone el crecimiento y no la pachurre como el actual. ¿Por qué la pachurra? Porque depende de un gobierno muy gastador y muy dispendioso, muy corrupto. Tanto del frito como del pan. ¿Verdad? Entonces, mientras haya ese gobierno y no haya un gobierno austero y eficiente, este país no va a crecer. Hagan toda la lista de reformas culturales que les ha dicho los gringos que hagan. Y luego la nueva lista que van a decir, ya hagan y la nueva lista. Porque esta es como la cuarta lista de reformas que dice los gringos que se necesita aquí. Tercero, si no tenemos un precio de energía competitivo con países con los que competimos, no va a haber industria pesada ni ligera en México. Porque yo no sé si ustedes sepan, pero la industria se mueve con energía. ¿Verdad? Y la energía, si nos la venden muy cara, la vamos a importar en forma de vasos, en forma de plásticos, en forma de juguetes, en forma de lo que sea, junto con banca, que también es otro monopolio, junto con internet, con telecomunicaciones y con todo lo que nos quieren ver de manera caro, lo importamos mejor barato de Chile. Es lo que está pasando. Pero no lo entienden. O sea, estos señores no ponen como la primera reforma estructural el abrir a la competencia a todos los sectores que están cerrados en la competencia en México porque son los amigos que los financian a los dos partidos. Entonces, ¿por qué no le ponen en primer lugar si ese es el problema? ¿Por qué Pemex? ¿Cómo se atreven a pedir que se abra Pemex? Cuando no se atreven a pedir que se abra Telmex. ¿Por la banca? ¿Por las telecomunicaciones? Pues a ver, es que tantas cosas más hay una lista fácil del 50% de la economía mexicana está en ese problema. No, no, pero Pemex. O sea, quieren hacer con Pemex lo mismo que hicieron con lo demás. Vendérselas a sus cuartes, ¿verdad? Primero las devalúan, primero las mal manejan, primero las destruyen y no las quieren vender. Hombre, si quieren que tengan la tranquilidad de decir, mira, vamos a darle una manita de gato, ¿verdad? Y luego la vendemos. Pero no, ya abrí. Entonces, necesitamos mayor competencia. ¿Qué pasó? Descuéntamelo, Oscar. Mayor competencia en sectores de alta concentración son los que se están papeando y son los que nos están quitando el rechimiento a nosotros los inversionistas que competimos en el exterior. Y mientras eso suceda, yo no voy a invertir lo que puede invertir ni nadie. Entonces, este país no va a crecer. Y necesitamos, desde luego, también, tronar el oligopolio bancario. Pero no con regulaciones y con cositas de esas. Necesitamos todo el peso del Estado mexicano en contra de los monopolios. Dientes de la Comisión Federal de Competencia, pues le pueden dar todos los dientes. Leyes, ya se pasaron. No sé si ustedes, alguien se le ha acercado a raíz de la ley que sacó Poncho a decirles, oye, vengo aquí a cambiar un contrato porque ahora ya no está de acuerdo con la ley federal de competencia. No han cambiado ni un solo contrato. Entonces, vamos a meter orden en la banca, vamos a cambiarle los incentivos a la banca que gana sin prestar, para que gane prestando, y vamos a meter el Small Business Administration en México. Esa es una idea novedosa. La novedosa, que la mayoría ni la entiende. Pero eso es lo que hacen. Eso lo tienen todos los países desarrollados, mis amigos, todos menos México. Porque aquí a alguien se le ocurrió que el mercado es el que debía dar financiamiento a las pymes, sin saber que siempre hay una falla de mercado, financiamiento es el que dice todo el mundo, ¿verdad? Y desmantelaron lo poquito que había de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a meter eso para prestar 13, 14 mil millones de dólares al año. No para seguir dando ahí 4 o 500 millones de dólares al año, que con eso no vamos a llegar al mismo lado. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso, ¿saben qué? Es el mejor programa. ¿Y saben qué? El único candidato que puede hacer esto es el 3 mil millones de dólares al año, porque ese no está atado a un monopolio. Y es austero y es eficaz. Gracias. 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 Gracias.